Hay abogados que creen que nosotros somos tontos, que vamos a presentar, por ejemplo, hay alguna recusación contra el señor Luis Santos, que sabemos que es un activista del libre, sabemos que su esposa trabaja para el Poder Ejecutivo, está en una Secretaría de Estado, y nosotros vamos a presentar una recusación contra él porque hay una causal que lo señala él, que es la causal, yo lo trae aquí listo en mi iPad, es la causal que está en el artículo 83 del Código Procesal Penal, que dice en su numeral 12, haber recibido o esperar recibir en forma personal o directa, o haberlo hecho, su cónyuge, compañera de hogar, sus padres o hijos u otras personas que viven a su cargo beneficios de cualquier clase de alguna de las partes, o haber recibido las mismas personas después de haberse iniciado el proceso, presentes o dádivas de cualquier valor de una de las partes. Nosotros sabemos que la esposa del señor Luis Santos fue nombrada secretaria general en una Secretaría de Estado, iniciando este gobierno, iniciando el gobierno inmediatamente la nombraron, por lo cual nosotros vamos a presentar esta recusación contra él.